Listo, ya está grabando. Listo, ya está grabando. Bueno, bienvenidas a todas, bienvenidos a todos, ¿cómo están? Les voy entonces a ir solucionando algunas dudas que las varias personas me estuvieron manifestando por el WhatsApp. Esa semana no hemos podido contestar el WhatsApp porque hemos tenido mucho trabajo. Yo, por ejemplo, ahorita estaba en un taller, ya estoy en este, y ahorita, ah no, ya ahorita no más. Ya llevo tres en el día, entonces es bastante complicado. Bueno, en cuanto a los materiales que teníamos, que yo les envié el día de esa semana, que fue yo creo que el miércoles, que les envié los materiales. La idea es que cuando ustedes, sí me están escuchando, es que aquí se me... Señora. Sí, señora. Sí, claro. Bueno, acabo el día. Espérenme que me llevo a ver cómo hago porque no me desconecto, espérenme un momentito. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Bueno, entonces, varias duditas que habían tenido. Listo, entonces, me dicen, los materiales que les envié. Los materiales que les envié realmente eran muy fáciles de conseguir, se podían conseguir en cualquier parte. De pronto, yo les había explicado que hay dos tipos de jabones, que es esta que vamos a hacer hoy, que es la saponificación en frío, o jabones en frío, o el jabón en base de glicerina, que es muchísimo más sencilla de hacer. Que ese jabón en frío lo vamos a hacer más adelante. Listo, por ahí en dos clases lo hacemos. Y ese sí lo pueden hacer sin ningún problema. También, una de las dos diferencias que hay es que esta saponificación en frío tiene muchos materiales. Y a veces es muy complicado, digamos, colegirlos todos totalmente, ¿cierto? Entonces, yo qué les recomiendo. Las personas que no tienen el material van a prestar mucha atención a la clase, y si tienen alguna duda, pues van a hacerla, o se me van a preguntar cuál es la duda exacta y cultural que tienen. Si de pronto, ah, no, es que ustedes, la idea es que me miren a mí, yo cómo lo hago, cuál es el paso a paso que yo les voy a enseñar, para que ustedes, digamos, no se me vayan a enredar, cuando ustedes lo vayan a hacer. Igual la clase en este momento es haciendo grabar. Listo. El grupo lo voy a dejar abierto. Beatriz, en sola manito, vas a hablar. Jorge, buenas tardes. Y apenas... Feliz tarde para ti. Buenas tardes. Tranquila que no hemos empezado, ¿listo? Estamos dando como algunas explicaciones, entonces tranquilo. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, que me vieron. El grupo lo voy a dejar abierto toda la semana, porque yo sé que algunas lo van a ensayar de pronto hoy, el otro el sábado, el otro el domingo, otra persona la luna, otra el martes, entonces si tienen alguna duda, por favor, todas puntuales, ¿listo? Que yo las estaré resolviendo. Bueno, los materiales que yo envié al grupo, estaba, les voy a mostrar. Los materiales que yo envié al grupo, bueno. Ah, bueno, no, ahorita se los muestro. Primero les voy a presentar una pantalla. Quiero que por favor presten mucha atención a lo que les voy a mostrar. Listo, mucha atención a lo que les voy a mostrar. Y si tienen preguntas, bienvenidas todas. ¿Listo? Les voy a presentar pantalla. Les voy a presentar pantalla. Listo, entonces, hoy vamos a ver jabones en saponificación, en frío, ¿listo? Entonces, jabones en frío, saponificación. Entonces, antes de empezar, quiero mostrarles un glosario que no se les puede olvidar. Saponificación, para que siempre lo tengan en la mente. Saponificación es transformar en jabón algo graso con la sosa cáustica. Cuando usted une un aceite, algo graso, un aceite con la sosa cáustica, eso es la saponificación. ¿Listo? La lejía. ¿Qué es la lejía? La lejía. Qué pena la lejía. Cuando ustedes escuchen lejía, es la mezcla entre sosa cáustica y agua. ¿Listo? Cuando usted dice, vamos a hacer la lejía. Cuando ustedes me escuchen diciendo, vamos a hacer la lejía, es la mezcla de sosa cáustica con agua. ¿Listo? ¿Qué es el sobre-engrasado? Eso lo usan, no siempre muchos, pero lo usan. Entonces, el sobre-engrasado es una cantidad de aceite que se le pone como extra, por eso se llama sobre-engrasado. Es como una extra que se le echa el jabón. Es como, digamos, ¿verdad? ¿Qué les puse yo? Es una forma, es como un descuento de la cantidad de lejía del jabón. O sea, que le quitamos un poquito de jabón, o sea, le ponemos un extra de aceites para que quede más hidratante, digamos, el jabón. ¿Listo? La traza. La traza, cuando escuchen traza, es la unión entre la lejía y la grasa. ¿Cómo así la lejía? O sea, es la unión de la sosa cáustica, del agua y de los aceites. Esa es la traza. ¿Listo? Y curar, curar, es dejar, yo creo que la misma palabra sabe que es curar. Cuando uno dice, voy a dejar curar, cuando uno se deja curar una herida, es dejar en seco, en reposo esa parte, sin ninguna corriente de aire, en un lugar oscuro y más o menos cuatro semanas. ¿Listo? Entonces, la saponificación en frío o el jabón en frío, hay que dejarlo secar cuatro semanas. O sea, por ejemplo, yo mañana lo puedo destapar y va a estar duro, pero realmente hay que dejarlo curar cuatro semanas para que la sosa cáustica estabilice el pH. Porque si no estabiliza el pH, nos va a hacer daño a nosotros como seres humanos. ¿Listo? Entonces, cuando hacemos este jabón, pues ya ahorita les muestro el proceso, se deja tapadito durante cuatro semanas. Entonces, lo más importante que ustedes aprendan es que cuando les pregunten, ah, saponificación, la saponificación es la transformación del agua, es la transformación de un agua y la sosa en un jabón. La lejia, la lejia es la mezcla entre sosa cáustica y agua y la taza es la unión entre lejia y grasa. ¿Listo? Igual, esto se los voy a enviar y eso lo van a ir aprendiendo con el tiempo. Entonces, aquí hay unos pasos muy importantes que ustedes siempre cuando van a hacer el proceso de saponificación en frío, digamos que cuando unimos el agua, la sosa cáustica y los aceites para crear un jabón, vamos a utilizar esto, los materiales en los siguientes órdenes. Primero, hay que preparar el material. Ahorita les muestro yo cómo lo tengo preparado. Dos, tenemos que tener pesado todos los ingredientes. Tres, preparar la lejia. ¿Qué es la lejia? El agua y la sosa cáustica. ¿Listo? Luego, preparar la traza. Cuando ya tenemos la lejia, vamos a pasar a la traza, o sea, que vamos a unir las grasas con el agua y la sosa cáustica. Y quinto, añadir el sobreengrasado. Por ejemplo, ya tenemos un poquito de grasa, ¿cierto? Ya le pusimos grasa, pero si le queremos poner un poquito de grasa, otro poquito. Se le pone al final. Que ahorita les explico cómo debe ser ese proceso. Y lo último es añadir adictivos y colorantes. ¿Cómo hacía adictivos? Por ejemplo, el olor. Si le voy a poner pétalos de rosas. O si, por ejemplo, va a ser un jabón de caléndula. Le he hecho los pétalos de la caléndula. Por ejemplo, yo he hecho también jabones de eucalipto. Les he puesto directamente la hoja del eucalipto. Entonces... Profesor, una preguntita. Perdón. ¿La sosa cáustica es el bicarbonato? ¿La sosa cáustica es el bicarbonato? No. Sosa cáustica es un químico. Es un químico. Ya ahorita se los muestro. ¿Listo? Y el colorante. El colorante es... Yo siempre digo colorante vegetal. ¿Cómo así colorante vegetal? Tenemos colorante vegetal. Quiere decir colorante animal. Quiere decir colorante comestible. También venden uno que es directamente de las piedras y de los árboles. O sea, vegetal es que el ser humano pueda... Que se pueda consumir. ¿Listo? Que el ser humano se pueda aplicar y no vaya a tener ninguna reacción. Eso es a lo que yo no sé. Cuando uno dice vegetal. También hay vegetales naturales que dan el color solo. Por ejemplo, la zanahoria. La zanahoria da un color hermoso. Los jabones. La remolacha. La remolacha también da un color hermoso. Por ejemplo, la cúrcuma también. Y son colorantes netamente naturales. Para que lo sepan. Y ya el último paso es moldar y dejar curar. Yo les voy a presentar esto. Estos son los aceites que se le pueden poner a los jabones. ¿Cierto? Entonces, mínimo se le puede poner un aceite. Máximo, cuatro aceites. Por ejemplo, yo hoy solamente voy a utilizar tres aceites. Que es como lo normal que la gente usa. Pero ustedes pueden utilizar uno, dos, tres, cuatro. Cuando lleguen a cuatro, padre. ¿Listo? Entonces, ¿cómo elijo los aceites? Según el beneficio que usted quiera darle a los aceites. Por ejemplo, el jabón. Por ejemplo, el jabón que yo voy a hacer hoy es netamente hidratante. Y para el tema de las cicatrices y todo esto. Entonces, por eso estoy utilizando aceite de almendras, aceite de coco y aceite de oliva. El aceite de oliva es potencialmente para hidratación, igualmente que el coco. Y el aceite de almendras me va a ayudar con el tema de la cicatrización, de las heriditas, de las cosas como que tenemos ahí que no nos gustan. ¿Listo? Entonces, cuando vamos a hacer los jabones, esto para que lo tengan muy en cuenta. Por ejemplo, un aceite de oliva solamente se le pueden poner entre 50 a 100% de esa grasa. O sea, no puede ser más de eso. Aquí están todos. Por ejemplo, el aceite de coco solamente se le puede poner del 10 al 30%. Aquí tenemos aceite de manteca de carita, aceite de palma, aceite de almendras, aceite de aguacate, que es un máximo de 30. Aceite de resino entre un 5 y un 10%. Aceite de maíz o soya de un 5.15. Otros aceites como argán, rosa mosqueta, bórrago, pepita de uva, máximo 10%. Aceites esenciales entre el 3 y el 5% del total de la fórmula. Esto se los voy a enviar. ¿Listo? Miren lo que dice acá abajo. El aloe vera. Si usted quiere hacer un jabón de aloe vera en este método, se puede poner un máximo del 5% del total del jabón. Pero, aunque se puede sustituir el cristal por el agua, o sea que ya no vamos a necesitar agua destilada, sino que con el mero cristal puede sustituir. Listo, que eso lo van a aprender la próxima clase, que lo vamos a hacer así. Y para que me entiendan mucho mejor, les voy a presentar a la calculadora Mendulandria. Esta va a ser su mejor amiga para hacer eso a vos. La calculadora Mendulandria anda, ustedes la buscan en Google y está acá. Ustedes van a ir a Google. Se los voy a mostrar como si fuera normal. Y ustedes van a buscar calculadora Mendulandria. Cuando ustedes buscan calculadora Mendulandria, le aparece la primera opción que dice calculadora de saponificación Mendulandria. De pronto, las personas que no tengan la capacidad del internet, o algo así, igual les voy a enviar una fórmula para hacer los jabones, pero me parece que es importante enseñarles esta calculadora. Cuando ustedes ingresan, ahí mismo les dice, ¡Ay, nosotros tenemos una aplicación! Pero entonces ustedes le van a dar cancelar, porque no nos interesa lo de la... Y ya. Entonces, aquí le damos cerrar. Lista, que nos va a salir una publicidad, que yo voy a cerrar. Lista. Aquí tenemos la calculadora. En la parte de arriba tenemos varios íconos. En esos íconos hay uno que es como un muñequito graduándose, que está acá en la parte de arriba, que ese sería el modo experto. Entonces, lo vamos a activar el modo experto, ¿cierto? Ahí lo activamos. Y aquí, en esta fórmula, yo voy a poner aquí donde dice reescalar. ¿Sí están viendo que no me... ¿Sí están logrando ver lo que ustedes les estoy mostrando? Sí, señora. Listo. Aquí en esta fórmula donde dice reescalar, vamos a poner... Yo voy a poner que yo voy a hacer un jabón de 500 gramos. Aquí estamos hablando de gramos. ¿Listo? Entonces, yo pongo que voy a ponerle un 500 gramos. Listo. Me voy aquí y le doy clic afuera. Y entonces él me dice, listo. Todo lo que vamos a hacer es de 500... O sea, el jabón de 500 gramos. Aquí dice sobre engrasado y concentración. Si ustedes tienen pieles secas, el sobre engrasado máximo hasta el 9. Listo. Máximo. Y esta concentración máximo hasta el 33%. Si ustedes tienen pieles grasas... Estamos hablando no de la cara, de la piel, o sea, del cuello para abajo. Si ustedes tienen unas grasas... Si ustedes tienen un cuerpo grasoso, entonces vamos a ponerle no menos del 4%. Listo. Entonces, yo aquí le voy a poner un 9, porque yo sí suelo se quita un poquito. Entonces, bueno. Y el 33. Entonces, ustedes ya juegan. Si le pusieron un 4, pues le merman... En vez de 33, le merman a 29. 33. Listo. De concentración. Aquí tenemos en esta parte, dice NaOH, que significa sosa cáustica, o tenemos el KOH, que es potasa. ¿Qué es ese? ¿Qué es? Es cuando uno va a hacer jabón líquido. Pero como nosotros vamos a hacer jabones sólidos, vamos a seleccionar sosa cáustica. Listo. Listo. Ahí vamos muy bien. Ahora nos vamos a empezar a hacer la fórmula. En esta parte de arriba, vamos a bajar la flechita. Y en esa flechita nos van a aparecer todo tipo de aceites. Listo. Entonces, el mío primero, el que yo les había dicho, es el mío, es aceite de... Aceite de... De oliva. Aceite de oliva. Entonces, busco la O, de oliva. Por aquí, este debe estar. Entonces, aquí aparece oliva reciclado, porque también se puede hacer jabones con aceite reciclado, o oliva virgen. Listo. Yo coloco el aceite de oliva virgen. Aquí, en peso, no hablemos en gramos. Aquí vamos a hablar ya ahora en porcentajes, y ahorita les digo cómo lo vamos a volver en gramos. Acuérdense de la presentación que yo les mostré acá. Que los aceites, el aceite de oliva solamente se puede poner entre un 50% a un 100%. Entonces, usted le pone ahí y empieza a jugar. Ahí es de jugar. Entonces, usted va a poner un 75%. Miren que en la parte de abajo se me habilitó unos números. La mayoría tiene que estar en verde para poder que su jabón sea exitoso. Voy a agregar uno nuevo. Aquí se agrega uno nuevo. Entonces, voy a poner el aceite de coco. Voy a buscar coco, 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 coco. Coco presionado, coco, aceite de coco. Acá está. Entonces, aceite de coco. El aceite de coco le voy a poner un 30%. Listo. Y les había pedido aceite de resino, aceite de almendras. Los dos tienen las mismas, casi las mismas propiedades, pero entonces yo voy a poner almendras, porque yo traje cualmente. Y este lo voy a poner... Antes, acordémonos acá, que aquí es aceite de coco, se puede poner entre el 10% al 30%. El aceite de almendras se puede poner el 30% también. Entonces, yo aquí le voy a poner un 10%. Cuando usted baja, mire que aquí se le pone... Miren que todos están en verde. Por ejemplo, acondicionado. Aquí les voy a mostrar qué significa todo esto. Entonces, en esta parte de arriba, por si ustedes en algún momento se les olvida, hay un signo de preguntas. Ustedes le van a dar en ese signo de preguntas. En ese signo de preguntas, ustedes van a bajar y aquí le dicen. ¿Qué es acondicionado? La capacidad que tiene el jabón de suavizar y nutrir la piel y el pelo. La proporción... La proporcionan principalmente los ácidos grasos. Entonces, o sea que nuestro jabón está en verde. No va a estar en 50% verde. Eso quiere decir que nuestro jabón va a hidratar perfectamente. Le vamos a dar en nuestra otra. Cuando dice burbujas, o sea que la cantidad... El jabón va a generar muy buena cantidad de burbujas. Entonces, una cantidad correcta de espuma. Ahora le vamos... Aquí lo único que está como en negro es la dureza. O sea que el jabón no, como que no está tan duro. Entonces, dice que la dureza se calcula sobre los ácidos palmíticos y estéticos. Entonces, eso quiere decir que las grasas que contienen esos ácidos hacen que las grasas sean más duras o más leves. Entonces, en este caso, Cristina pregunta. Alzaste la mano. Aquí aparece la mano levantada de Beatriz y de Cristina. No. Bueno. Entonces, aquí también la limpieza está en verde. Eso quiere decir que el jabón que vamos a hacer va a generar muy buena limpieza. Si nos paramos ahí, dice. La limpieza que proporciona también va a limpiar y es de... Bueno, que sí va a limpiar, ¿cierto? Va a limpiar correctamente. Va a tener un buen secado, una buena solubilidad. O sea que no sé... Aquí me está preguntando Cristina que no me escucha. ¿Todos me están escuchando? Sí, señor. Sí, claro. Sí, claro. Bueno. De pronto, Cristina, eres tú. Entonces, revisa bien tu conexión. A ver si de pronto tienes un problema con la conexión. Listo. Entonces, lo que les estaba diciendo. Todo esto tiene que estar todo en verde. Esta dureza está ahí. Entonces uno ya empieza a jugar con los porcentajes. No me gusta mermar el aceite de coco porque el aceite de coco es el que me da esa parte de dureza. Entonces no. No me gusta. ¿Podría decirle, Víctor, una preguntita? ¿Cómo? Una preguntita. ¿El aceite de coco es el que sirve ese que es aceite de coco virgen que es para cocinar o es un aceite especial? Todo lo que sea virgen. No sé. En verdad yo les voy a decir algo. Les voy a sacar esa duda. Bueno, aquí lo voy a dejar así. Esto así lo voy a dejar. Listo. Aquí lo voy a dejar. Yo tenía aquí una fórmula que yo había hecho. Y ya se las voy a mostrar. Pero les voy a dejar de presentar y les voy a explicar. ¿Sí me entendieron lo de la calculadora? Igual eso es de estar revisando. Y es una muy buena herramienta para hacer estos jabones. Porque esa calculadora les va a mostrar a ustedes específicamente todo. ¿Cuántas osas cáusticas le pueden poner? Todo. Entonces, para que se guíen como por ella. ¿Listo? No, yo ya... La calculadora se llama... Me le... Ay, se me olvida. Calculadora... Mendrulandia. Mendrulandia. Igual yo les voy a enviar la presentación y con la presentación ya ustedes se guían. ¿Listo? Lo que yo les quería contar es lo siguiente. Yo les he pedido mucho cuidado con el tema de lo que vamos a utilizar para este tipo de jabones. Porque obviamente son jabones que son para el uso, digamos, cosmético, para nuestro cuerpo. Pero igualmente todo lo que sea virgen y natural nos sirve. No necesariamente hay partes, hay, digamos, entidades que venden, digamos, aceite de coco para temas cosméticos, aceite de oliva para temas cosméticos. Lo venden, ¿cierto? Pero, ¿yo qué recomendación les doy? De que... Y a mí me ha funcionado correctamente todo lo que son aceites de oliva extra virgen, el de aquí, el de uno, el aceite de coco, el de uno. Eso sirve porque aparte de que son comestibles, son extra virgenes, o sea, que son aplicables a la piel. O sea, que no se me vayan a preocupar por eso. Ay, que es que yo tengo que comprar... Lo único más costoso, que yo sí les puedo decir que es para hacer estos jabones, para que tengan un buen olor, son los aceites esenciales. Porque me parece que son muy pequeñitos y el valor es muy alto. Por ejemplo, un aceite esencial de estos chiquiticos cuesta 30 mil, 40 mil pesos. Y esto solamente tiene... Como 5... Esto realmente es muy chiquitito. Muy chiquitito. Este, yo les digo... Ah, 10, 10 milímetros. Solamente trae 10 milímetros. Yuriel Solamán. Hola, yo quiero hacer una preguntita. ¿Dónde puedo, por ejemplo, comprar ese aceite o... Pues, sí, la mayoría de materiales en dónde? Ya les voy a decir dónde van a contar los materiales. Miren los materiales. Les voy a empezar a explicar esa cosa de los materiales. Ah, bueno, entonces sí me comprendieron. Entonces, un jabón se puede hacer mínimo un aceite, máximo cuatro aceites. Existen cantidad de aceites. Ahí les voy a mandar la listica para que ustedes aprendan las propiedades de cada aceite. Ustedes tienen como la, digamos, ¿cómo se dice? La tarea y la responsabilidad de averiguar muy bien para qué es, por ejemplo, el aceite de coco es excelente para rehidratar, como el aceite de oliva. Entonces, ustedes tienen que averiguar muy bien para qué sirve cada aceite. Y se pueden mezclar, claro, los aceites se pueden mezclar. Pero siempre y cuando, entonces cumplan esa regla. Mínimo uno, máximo cuatro. Yo casi siempre pongo tres aceites, nunca me voy a hacer cuatro, casi siempre pongo tres. Y listo. Lo que me preguntó Yuri. Muy bien. Entonces, el aceite de coco, mírenlo en acá. Yo creo que todo el mundo lo ha visto. Este yo lo compré en el de uno. Se llama... Ah, sí, eso es el de uno. Muy bien. Sí, yo iba a preguntar. Se llama nutri, aceite de coco extra virgen. Yo qué costumbre tengo. Yo siempre volteo y reviso la tabla, la tabla, la cosa, esta cosa, tabla nutricional. Y reviso que esté natural, o sea, que esté con sus grasas normales. Pues este aceite me ha gustado mucho y es virgen y es 100% orgánico. O sea, que con este no solamente, tanto puedes comer con él, también puedes, aparte de comer con él, también puedes aplicártelo en la piel. Listo. Entonces, ahí se lo compré allá. Recuerden que sea virgen. También venden aceite de coco en tiendas naturistas, en tiendas del peluquero, en farmacias yo la he encontrado, en farmacias son muy grandes. Y bueno, aceite de oliva lo encontré también en el de uno. Miren, miren qué dice, 100%, 100% virgen, 100% extra virgen. Y tampoco trae nada así como que hay adicional, que una mezcla con otra, no. O sea, dice, para lo que dice acá, aceite de oliva que llegaría superior obtenido directamente de aceitunas y solo mediante procedimientos mecánicos. O sea, que esto es perfecto y listo. Son aceites que sean vírgenes o extra vírgenes, listo. Tengo el aceite de almendras, este sí lo compré en una tienda naturista porque el aceite de almendras tiene un problema que es de cuando usted lo compra en almacenes o lo compra en tiendas del peluquero y todo eso, se lo venden ya mezclado. Mientras que este sí es aceite de almendras. Entonces, este me pareció súper chido porque es natural. El aceite de almendras lo venden mucho separado, se lo compré en una tienda naturista y lo venden 100% natural, listo. ¿Qué más les muestro? Tengo la, el agua esterilizada. El agua esterilizada o agua destilada. O sea, esta agua la venden en la farmacia, vale 3 mil pesos. Mirad que aquí es el precio. Ahí está. 3 mil pesos cuesta. Y son 500 miligramos. Perfecto para un aborto. Y tenemos, ¿qué más les he dicho? Ah, bueno, el aceite, el aceite, los aceites esenciales puros, los venden, son muy costosos porque son aceites que vienen directamente de la planta. O sea, esos son aceites que vienen directamente de una planta. Entonces, por eso son tan costosos. ¿Dónde los compran? Vean, aquí en Medellín es muy difícil. A ver, yo les digo una cosa. Estos aceites, yo encontré una parte que les voy a dar la dirección, cada vez los pueden encontrar. Pero digamos que no los he encontrado. Todos los he pedido como por domicilio. Para este jabón en saponificación o jabón en frío, para dar el olor, es ideal que consigan aceites esenciales. No que consigan porque venden hidrolatos. Hay unas aguas que se llaman hidrolatos de olor. Pues que son hidrolatos de flores, hidrolatos, se llaman así. O aguas de olor o aromas. Y esas no sirven para este jabón. ¿Por qué no sirven para este tipo de jabones? Porque este jabón que vamos a hacer es a base de aceites. Entonces, por eso necesitamos un aceite esencial. Este es de una marca que se llama FUNAT. Y usted lo busca por internet y pida a domicilio. Es la única manera que lo he encontrado, así como que se lo traigan a uno. Porque a mí me parece como... O no sé si a mí me pareció difícil. ¿Alguna tiene alguna parte donde la puede conseguir o que nos pueda decir? Vivi, a nosotros nos vendieron una esencia de rosa. Y ¿cuánto es que nos valió? Como 5.500 nos valió. Eso queda por el palo. No, cuando se llaman esencias y valen 5.000 pesos, no son para la piel. Ellas pueden ser para velas o para hacer incienso. Para trapear. Para trapear. Pero para la piel, no. Por eso son tan costosas estas. Porque estas sucesas se las puede aplicar aquí. Y eso es cuando se las aplican acá detrás de las orejas. O se las aplican directamente en la piel. Ah, oí. Ah, entonces usted nos va a regalar dos datos en el WhatsApp de donde las pide usted. Sí, porque me voy a... Le voy a regalar dos partes donde pueden pedir. Ah, oí. Y se las llevan hasta la casa. ¿Listo? Eso. Paola. Te pregunto. Los colorantes, ¿cuáles son? ¿Se pueden usar los que se usan en porcelan y crón? ¿Cuáles usa usted porcelan y crón? No, estos no son conentes. No, estos no son naturales. No sé, no sé por qué, como no sé mucho. Tienes que mirar si son, por ejemplo, este es rojo, color rojo. Y este es colorante comestible, pues, de alimentos. Sí. Este es de alimentos. Este sí me sirve a mí para yo poder hacer cualquier mezcla. Porque igual me la voy a poner en el cuerpo y no me va, digamos, a generar ninguna mancha ni nada. Con esos colorantes comestibles hay que poner muy poquita cantidad para que no me vaya a hacer ninguna, ningún cosa, no me vaya a manchar la piel. Y hay otros que se llaman colorantes vegetales que son directamente de piedras, de árboles y todo eso, pero digamos que es muy difícil también encontrar. Entonces, yo siempre utilizo estos colorantes que son colorantes de comestible. Para el otro jabón, yo sé que a ustedes les va a gustar más el otro jabón. El otro jabón a veces ni siquiera uno le pone colorante. A veces incluso uno le pone la misma planta y se ve súper bonito. Entonces, para que no se me vayan a despegar de las clases para que aprendan todo tipo de jabón. ¿Listo? ¿Qué más me preguntaban? Las osas cáusticas. Las osas cáusticas solamente se consiguen en químicos. Yo la completé aquí por la misma. Esto como ya va a estar por acá abajo, por esa universidad. Queda por escena, al frente como de escena. J, J, químico J. J en de químicos, químicos Antioquia. Pero allá no venden las esencias, profe. ¿Cómo? Sí. Allá no venderán las esencias. No, venden esencias para hacer jabones, pero para pisos, para hacer jabón de manos. ¿Ves qué? Manos, jabón de piso, jabón para la losa, pero no para la piel. Vivi, esas osas cáusticas también las pueden conseguir en algunas ferreterías. En las ferreterías también las pueden conseguir. Correcto. Muy bien. Entonces. ¿Qué es lo que se puede conseguir en las ferreterías? No escuché. Qué bueno que vieron de las ferreterías. ¿Cómo? ¿Qué es lo que se puede conseguir en las ferreterías? No escuché. La sosa cáustica. Ah, ya. La sosa cáustica se puede conseguir allá sin ningún problema. Vivi, ese... Ve, Pau. Ay, no, Pau. Tranquila. A mí me dice Vivi, a Vivi, Pau. Este recipiente solamente lo conseguí en plástico. ¿Sí se puede utilizar? Sin el problema. Ah, bueno. Bueno, aquí ya tenía... Yo ya aquí tenía como todo preparado. Entonces les voy a mostrar. Listo. Me voy a conectar desde otro celular. Para que ustedes me vean. Mucho mejor. Bueno, ahí sí pueden tomarle pantallazo a eso o algo, o escribir esos datos para que ustedes vean porque los voy a quitar. Entonces aquí necesito 48 gramos de sosa cáustica. Necesito... Ah, miren que esto le tira todos los datos. Necesitamos 97 gramos de agua. Y necesitamos estos, estos... Ah, bueno. A mí se me olvidó decirles una cosa. Cuando ustedes ya tienen esto en la calculadora, ustedes le van a dar aquí, donde dice rescalar. Le van a ir en rescalar. Inmediatamente los valores de aquí le cambian. Eso quiere decir que ya los cambió de porcentajes a gramos. Listo. Para que los tengan en cuenta. Le dan rescalar para que le convierta de... 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 De cosas a gramos. Yo le voy a hacer un video tutorial de eso. Entonces, aquí ya tengo esto convertido en gramos. Esto aquí me está diciendo que necesito sosa cáustica, un 48 gramos de sosa cáustica y 97 gramos de agua. Y aquí tenemos que tenemos 240 gramos de aceite de oliva, 100 gramos de aceite de coco, 15 gramos de aceite de almendras y tenemos 10 gramos de aroma o esencia que le vamos a poner. ¿No ven? ¿No están viendo? Yo sí. Ok. Listo. Bueno. Entonces. Ahí tengo esa fórmula. Se las voy a quitar porque necesito que me vean a mí. Listo. Entonces, tomen notica por si quieren verificar... ¿Verificar qué? Verificar lo que estoy haciendo. Listo. Voy a bajar a la 10. 9, 8, 7, 6. Listo. Les voy a dejar de presentar ya. Listo, va, por acá estoy otra vez. Entonces, les voy a mostrar. Entonces, yo ya me voy a organizar. Yo ya tengo, vean que hoy te les dije que te terminé antes. Tengo las mangas largas, ya me voy a poner el zapabocas. Estas bajitas me ayudan mucho y me recubro el cabello. Pero entonces les voy a mostrar. El aceite de coco, el aceite de coco viene así, viene durito. Entonces, en este momento tengo todos los aceites en baño María. Acá los tengo. Están acá adentro para que estén derretidos totalmente y yo no tenga como problemas agüita. Entonces, acá están adentro. Esta agüita está calientita, pues está tibiecita para baño María. Aquí tengo unos petalitos de rosa que yo tenía como disecados. Aquí es donde voy a mezclar la sosa cáustica con el agua. O sea, acá están todos los materiales. Está la aceite de viva. Está este. Está este otro que es el de almendras. Yo ya saqué los porcentajes y ya los uní acá. O sea, esto es el primer paso. Acuérdense que yo les digo a ustedes, el primer paso era todo, empezar todo y tener todo listo, ¿listo? Para que no se fuera como a embalar ahorita. Aquí ya tengo que esto es lo último. Y ya ahora vamos a pasar al siguiente paso que es unir la sosa cáustica con el agua. ¿Listo? También tengo lo que es el peso o la bromela, que es a la que me voy a servir en este momento para dejar la sosa cáustica y el agua. ¿Listo? Entonces yo me pongo esta forma. Listo. Siempre, siempre se va a agregar la sosa cáustica al agua. Siempre, anoten eso. O sea, siempre la sosa cáustica va al agua. Nunca a la inversa. Agregar la sosa cáustica al agua. ¿Listo? Pero yo volteo esto. Aquí me ven, ¿cierto? Aquí me ven, Miguel. Aquí me ven, Miguel. Todo que no se le olvide. Entonces aquí yo... Quiero que no se le olvide grabar la clase. Esto es primera, puede decir. Primero va el agua y luego la sosa cáustica. Entonces primero va al agua. No me vengan a poner primero la sosa cáustica. Ah, pero voy a pasar primero la sosa. La sosa la tengo por aquí. Mire la maca. La tengo por aquí. La voy a pesar. Tenga mucho cuidado. Ay, yo te traje guantes. Espero que yo me pongo los guantes que me hiciera miedo. Mami, eso es tema. Tenga mucho cuidado. Entonces se llama sosa cáustica o clásica. Listo. Tengo mis guantes listos. Entonces, la sosa cáustica quema. Entonces, se ponen en guantes. Si pueden hacerlo en un lugar alberado, mucho mejor. Entonces, cojan las sosa cáusticas. Necesitamos... Por eso, miro cuánto necesitamos, que se me olvidó. Necesitamos 48 gramos de sosa cáustica. Y huele muy fuerte. Entonces, para que sepa. Aquí la tengo prendida. Espera, ya apago. La vuelvo a prender. Que se enloqueció. Y aquí, ves. Vean. Hay 136. Y solamente necesitamos 48 gramos. Entonces, le tengo que quitar. Listo. Ahí les voy mostrando. Cómo es el proyecto. Todo se debe ir así. Así. Todo se debe ir así. Para que lo tengan en cuenta. Profe, la vacillita esa la trae la gramera o... El gramos es muy poquita. No pesa la... El peso de la vacillita. No puedes ir a la mitad. La vacillita esa la agua. Escolta, con la vacillita esa... Lo... La vacillita. No me voy. Tienes que ir. La vacillita. Lo que voy a hacer. No me voy. La vacillita. y otro poquito y ya 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 ya y 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 ya ya y 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 ya